Antes de comenzar el video les quiero recomendar esta nueva aplicación que se llama BetSim donde puedes apostar gratis al fútbol y a otros deportes que más te gusten por ejemplo aquí tenemos el partido del Barcelona contra el Inter puedes apostar al resultado final, a doble oportunidad o a los goles, como tú quieras si eres bueno apostando puedes reclamar los premios que están en la página web BetSim.net donde hay premios como dinero en Paypal, computadores, celulares, consolas, entre otros solo necesitas descargar la app para empezar a apostar y ganar te dejo el link en la descripción de este video Muy buenas a todos americanistas, el día de hoy les tenemos una noticia muy importante referente a nuestro equipo, el Club América y es que Henry Martin será titular en el once que mandará Miguel Herrera a la cancha este sábado contra Toluca el DT de la América confirmó que el delantero mexicano arrancará en el once inicial ante el club Choricero Roger Martínez ha tenido una temporada que ha estado muy lejos de cumplir las expectativas de ser referente ofensivo de la América situación que ya le cobró factura pues Miguel Herrera ya confirmó que el colombiano irá a la banca y el titular será Henry Martin Debo ser congruente con lo que siempre digo Henry ha trabajado bien y Roger lo ha hecho bien pero estamos conscientes de que los delanteros tienen que hacer goles quiero ser congruente y darle la oportunidad a Henry expresó Miguel Herrera El delantero colombiano apenas ha marcado dos goles en los once partidos que ha jugado arrasaron la racha casi tres meses sin anotar pues no lo hace desde el once de agosto cuando convirtió ante el Monterrey el duelo correspondiente por la jornada 4 de la apertura 2018 por su parte Henry Martin solo acumula un tanto aunque el camisa 21 solo ha sido titular en cuatro encuentros y ha disputado 435 minutos en lo que va del torneo así que díganme azul cremas ¿creen que Henry Martin anote este sábado contra Toluca? deja tu comentario aquí abajo y los leeré a todos pasando a otro tema Cecilio Domínguez puede que ya esté en negociaciones para volver a Paraguay las águilas están teniendo una gran temporada la cual se ha visto coronada hasta ahora como un liderato de liga sin embargo es triste decir que no todos los jugadores han demostrado estar en el mejor nivel siendo uno de los que se ha quedado a deber Cecilio Domínguez entre lesiones y bajo rendimiento a pesar de esto es importante recordar que Cecilio dejó muy buenas impresiones en su natal Paraguay por lo que el club Olimpia ya lo está buscando para repatriarlo para jugar la Copa Libertadores del próximo año según el periodista paraguayo Jorge Vera ya está en negociaciones Olimpia y el América por lo que las posibilidades de que salga son altas así que habrá que ver lo que sucede en el futuro con Cecilio y el América además por supuesto de quién llegaría para sustituirlo pues un equipo como el América debe tener siempre a un jugador que se haga la diferencia que sea el elemento al que se le dé el balón cuando nadie más sabe qué hacer y por último les traemos la ficha técnica de la jornada 15 de la Liga MX para este partido Partido América Toluca Estadio Azteca 3 de Noviembre del 2018 Horario 19 horas del centro Transmisión Televisa y TDN Bueno Azul Cremas de Corazón esto ha sido todo espero que les haya gustado el video suscríbete denle like y compartan este video en sus redes sociales para más información del club más grande del mundo somos Azul Cremas de Corazón ¡Asuperm Guardia! ¡Ari renta! ¡Ari renta! ¡Ari renta!